Playoff Así somos, así somos Programa de 7 y 4 Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Antes de empezar el programa Verán que estamos súper lindos hoy día La verdad es que sí, estamos súper guapos Porque Villarán F Confecciones nos ha dado Nos ha ofrecido esta indumentaria Está muy linda, también para hacer coberturas de prensa Y todo lo que tenga que ver con ropa y confecciones La pueden buscar a Charito Villarán Que es la área de Villarán F Confecciones Y además es la diseñadora del vole Exacto, se ha vuelto súper conocida Si quieren buscar su página la pueden encontrar en Sobre la Net Hay un banner publicitario que lleva directamente a su página Y los polos están bien bonitos Gracias Charito Villarán por vestirnos Y la calidad, la calidad es muy buena Súper buena Además, si hablan con Charito Villarán Si le escriben diciendo que vienen del programa Sobre la Net Les va a hacer un descuento que ya no tienen idea O sea, les va a salir pero ya Van a volver siempre con Charito Así que ya lo saben Ella nos confeccionó una ropa a nosotros Así que la estamos usando y se lo podemos asegurar Que les va a ir súper bien Y tiene otras marcas también de, digamos, auspiciadores En distintos ámbitos del voleibol Así que ya lo saben Bueno, vamos Buenas noches a todos Vamos a comenzar con el programa Porque esta semana tenemos una semana cargada de noticias Porque al fin hay voleibol Así es O sea, al fin se está jugando voleibol Que es lo interesante De selecciones Exacto Porque el voleibol se detiene Nosotros no Pero esta vez sí el voleibol la ha tenido Y vamos a comenzar hablando de la Copa Panamericana Sub-21 Que se está jugando en este momento En el Coliseo Manuel Bonilla Desde ayer se está jugando Sí, ayer estuvimos un rato En el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores Viendo algunos equipos Ya los resultados Ya todos los conocen Abrió con una victoria de Puerto Rico Ante Estados Unidos Bastante sorpresiva Para algunos Pero creo que este Estados Unidos No es la mejor generación Que han tenido No está cohesionado No No tiene nada Bueno, el levantador es muy bueno Pero de ahí punto Exacto A mí no me gustó Estados Unidos Para nada La recepción horrible La recepción horrible El único que recibía más o menos Dentro de ese equipo Es Ryan Wilcox Que digamos Es un punta Que no tiene la responsabilidad De recepción incluso Los centrales Qué faltos de técnica Terrible Horrible O sea, hay un central El central número 17 Que ahorita voy a averiguar su nombre Cada vez que entraba a la cancha Era un saque perdido No, sí Anthony Para pariar mi tocayo Anthony Matenei Cada vez que entrar Era un saque perdido Y eso a mí me molesta Sobre todo en un central Porque Cuando un central va al saque Es una rotación defensiva Mala para el equipo Exacto Entonces si pierdes el punto Y como que ya en feo O sea, ni siquiera Sí Y para Para poner más información A la mesa Hoy día Canadá derrotó 3 a 0 A Colombia Y Cuba Aplastó a Puerto Rico También 3 a 0 Entonces Ya estamos viendo El favoritismo de Cuba Me parece que dentro de Todo lo discreto Que ha mostrado Canadá Yo creo que ese es el contrincante Al que Cuba le debe echar rojo Para la final Ayer como recordamos 3 a 1 Canadá ganó a Chile Pero el set que se dio Fue francamente Porque lo quiso perder Así de simple Sí, bueno Ahora en este momento Están jugando a Estados Unidos Contra República Dominicana Y va ganando a Estados Unidos 25 a 17 Ganó el primer set 25 a 21 Ganó el segundo set Y va ganando el tercer set 15 a 12 Estados Unidos Que en este partido Podría ser Se está jugando básicamente Su clasificación al mundial Porque si quedaba cuarto En ese grupo No iba a poder clasificar al mundial Perdía la posibilidad Y Es un Estados Unidos Que ya en el campeonato Norseca Había quedado cuarto Había quedado por debajo De Canadá Y por debajo De República Dominicana Y bueno Cuba que es el número uno Del mundo A pesar de que Perdió la final Del campeonato Sub-21 Hace dos años Contra Polonia Y Eso es lo que está ocurriendo Más o menos En la Copa Panamericana Sub-21 Ahora En cuanto a lo que es Perú Perú me dejó un poco decepcionado ¿Sí? Sí Me dejó decepcionado No por el hecho De que estén jugando De la manera que están jugando Porque yo reconozco Los problemas Que tiene Perú En masculino O sea Son un equipo Que hasta el año pasado No tenían lugar Donde entrenar Son un equipo Que siempre ha tenido Que pensar En que son Como que La muletilla Del vóligo El femenino Pero Me decepcionaron un poco Creí que iban a ser Un poco más Dentro de la cancha Reconozco todo el trabajo Que están haciendo Pero quería que hicieran Un poco más Ahora También hay que tomar en cuenta Que ayer jugó Contra una Colombia Que era Prácticamente En menores de Colombia No era el juvenil Sí No era el juvenil completo Yo reconozco Al armador A Cristian Murillo Reconozco A algunos jugadores También que vinieron Para la temporada pasada Pero sí Pues son menores Son de la categoría Sub-19 Sí Pero bueno También el vóligo El colombiano En varones Hay que reconocerlo Está En un peldaño Superior Al del Perú Entonces Por más que venga Con una categoría Inferior Tiene Técnicamente Un avance Que nosotros no tenemos Y que aspiramos A alcanzarlo Así es Yo también Para dar un comentario Así Digamos Breve de Perú Porque ya se viene Ahorita otro partido Creo que los chicos Están muy nerviosos También Se notó un equipo Que en el campo Todavía no ha cohesionado Bien No sé si han tenido Muchos partidos De preparación Previos a esto Creo que no han tenido Ninguno Sí En Centroamérica En Centroamérica Estuvieron Fueron En Centroamérica Sí Pero creo que En todo caso Se pusieron un poco nerviosos Jugar como locales Y perdón También fueron a una gira En Argentina ¿No? Unos partidos en Argentina Que me había mencionado Como no técnico No estoy seguro Pero lo que sí Es un tema importante Con el tema de jugar Por ejemplo Porque Digamos La categoría femenina Está muy acostumbrada A jugar Entran a la cancha Y como que no tienen Ningún problema En entrar a la cancha Están los nervios Del primer día Pero no es eso En cambio La categoría masculina No está acostumbrada A jugar Y peor Claro En casa Y todavía En categoría base Entonces Eso también Puede jugar en contra ¿No? Sí, sí, sí No Estos muchachos Yo creo que Han sudado ¿No? Hay que reclamarles Y aparte Este es el inicio De un proceso Exacto Que hay que felicitar A la federación Porque está Apostando por el voleibol masculino Y eso es Para mí Destacable Alguien Mejor dicho Anteriores Comitivas de la Federación Peruana De voleibol Miraron de reojo El voleibol masculino Y esta Directiva Está mirando frontalmente Con lo bueno O lo malo Pero lo está haciendo Y para mí Eso es para felicitar Mira Yo estuve Me gané con una Que pasó hace dos años Cuando estos chicos Iban a jugar Su sudamericano Acá en Lima A los chicos Lo fue a visitar El que en ese momento Era el presidente De la Federación Peruana De voleibol Y no lo conocían No No sabían quién era O sea Lo saludaron Y como que Wow El presidente Nos está viniendo a ver Nos está dando casacas Exacto Cuando Al grupo femenino Les daban casacas Cada dos días Y una diferente Para cada torneo Entonces Ay se me perdió mi casaca Acá hay otra Entonces como que Que estos chicos Estén teniendo al fin Una Un trabajo Es algo bueno Es algo que la Federación Está haciendo bien Ahora También hay que reconocer Que a esta categoría Se le han ido Sus dos mejores atacantes Que son Ya como Falcone Y Conrad Linder Conrad que está ahora En el voleibol playa Y ya como que Se retiró del voleibol Por problemas personales Pero Esos dos chicos Hacen la diferencia Con esos dos chicos Le ganamos Era contundente Era contundente Y aparte de esto También El voleibol masculino Todavía en categorías bases Es inexistente Y si Mira Pasó una cosa Tony Tú muy bien sabes Hacen dos o tres Sudamericanos De mayores Perú iba a ir Perú tenía la confirmación Y todo Y cuando estaban Claro Y cuando estaban En el día del viaje Les dijeron No Ustedes ya no van A un sudamericano en Brasil Sudamericano en mayores Si eso Eso lo hicieron A mayores Imagínense Cómo los han tratado Durante años A las categorías bases Felizmente Se está cambiando esto Y como digo Yo no voy a cansar De repetir Que esto es algo positivo De la federación Igual Me decepciono un poco Lo de Perú O sea Pensé que iban a ser Un poco más Lo que pasa es que Les hicieron mucha expectativa Y eso también Les jugó en contra Porque todo el mundo Como que estaba mirándolos Como que la generación La generación rescatada La generación La generación De Angelita Leiva Exacto Pero Si bien lo son O sea Es mucha presión Para un grupo de chicos Que están jugando Por primera vez Un torneo panamericano En casa Porque ya han jugado En la Copa Panamericana antes Pero es demasiada presión Para ellos Ahora Hay mucho que rescatar Dentro de este equipo de Perú Sobre todo el libro Jonathan Nakamatsu Que ya ha ganado El premio de mejor libro En alguna Copa Panamericana Anterior Y en el Sudamericano Inclusive Sobrepasando Lo hecho Por el argentino Y por el brasileño Si Y Es en este momento El mejor receptor de la Copa O sea Ha pasado un día Una fecha Pero es en este momento El mejor receptor de la Copa Con 66% de efectividad Que es más alto De lo que hemos visto En muchas de las jugadoras Del voleibol femenino Ahora Colombia tampoco es un equipo Que te exige tanto Pero hay que rescatar eso Así es Hoy Perú Va a estar jugando Contra Chile 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 Lo vimos ahí Contra Canadá La verdad es que No es un equipo Digamos Wow Chile Es cierto Pero Le hizo un buen partido A Canadá Por momentos Y creo que Digamos Es favorito hoy ante Perú Sin duda alguna Tiene más trabajo Ya en el voleibol masculino Nos lleva a ventaja Lo cual no quiere decir Que nuestra selección No puede hacer algo Contra ellos Vamos a ver el partido Vamos a ver Cómo le va a Perú Hay mucho debate acá Con respecto a los armadores Un saludo para Verónica Lizarzaguro Que nos pone Ese comentario Que a ella le gustó más El armador suplente Que entró Un rato A Digamos A reemplazar Bueno Esa categoría Siempre ha tenido Su problema Sí, ¿no? En general Siempre ha tenido Esa categoría Siempre ha tenido Su problema Exactamente Con el Chino Gutiérrez Marcelo Pero Hay que dar la oportunidad A los dos Porque Perú Está en una etapa En la que no está Generando muchos armadores Se tiene que formar Exacto Entonces está bien Que hagan eso Y también justo Estaba leyendo El comentario De Alejandro Arrieta Que dice Se necesita un poco Más de trabajo físico De varios peruanos Yo creo que sí Sí En los músculos Los músculos No solamente de brazos Sino también de piernas Para el salto ¿No? Porque en el voleibol masculino Indudablemente Quien tiene más físico Está un paso adelante Respecto al rival Exacto Y ves a Canadá Estados Unidos Todos están en muy buena forma física Físico increíble Más allá de la talla Más allá de la talla Claro Eso Cuando hablamos de biotipo Y ahí Hablamos de físico Ahí sí Pero Se ha quedado un poco Ahí sí Hay un jalón de orejas Sí Ahí sí Hay un jalón de orejas Pero también es como que Estos chicos Son chicos Que se dedican Al voleibol En cambio Aquí Los jugadores de Perú Sí Se dedican al voleibol Pero no se pueden Mantener del voleibol Porque no es apoyado De la misma manera Que es apoyado Como una categoría femenina Semiamateo Claro Ahora Lo que a mí sí me preocupa Es que El voleibol masculino Ha tenido el mismo problema Que el mismo problema Que tiene el voleibol femenino A la hora de cambiar de categoría De menores A juveniles Hicieron el salto Y perdieron jugadores Entonces Eso ya no es un tema Solamente del femenino Es un tema existencial de Perú Es crónico Es grave Porque ni siquiera Para decir Una o dos generaciones No está pasando eso En todas las generaciones Se nos va ¿Desde cuándo? Por lo menos Yo recuerdo Corrígeme Tony Desde el 89 Cuando Paola Pasoldán Y Jimmy Duarte Se fueron Con Consiguiendo un lugar En Universidad En Estados Unidos Y de ahí Eso continuó Sí, sí, sí Yo también estaba pensando Que es en el año 89 Pero es por un tema O sea Es un tema de Perú En general En categorías base Que yo lo comencé a notar Recién en el año 96 ¿Por qué en el año 96? Porque esa es la última generación En la que la categoría de mayores De Perú femenina Como que todavía soportaba La presión del calendario internacional Pero a partir de ese año Como que ya se vio el declive Pero gravemente Y te diste cuenta De que no estaban generando Nuevas generaciones Es más El otro día leí La lista del equipo juvenil De Perú Del año 96 No reconocía ninguna No reconocía ninguna No sé quiénes eran No sé qué fue de ellas No entiendo nada Y es inversión Porque cuando tú inviertes En un jugador menor Tú estás Con la visión De que va a llegar Hasta mayores Por lo menos La mitad de tus menores De mi selección Pero no llega Así es Bueno, voy a contar Cuál es la programación Para mañana De esta Copa Panamericana Su 21 Y decimos nuestros favoritos Ojo Y también contarles Que mediante nuestro Twitter Que es Arroba sobre la net Estamos transmitiendo Los partidos Que no están jugando Pero para todos Los que quieran ver A los otros equipos No, como nosotros Que nos encanta ir a ver A estos equipos Así que pueden seguirnos Arroba sobre la net Y vamos a estar tuiteando Y para los que no puedan Porque no tienen Twitter O no tienen datos O qué sé yo Mediante la página De sobre la net También pueden seguir Un live score Que no se cuelga Así que Ahí son problemas Estos son problemas Estos son problemas Estos son los que no se Acá toda la vida Toda la vida Se les cuelga el score Bueno, en este momento Una de las cosas interesantes De hacer las Copas Panamericanas Aquí es que tenemos El vicepresidente De la Federación Internacional Cristóbal Marte Que es amigo de todo Bueno, ayer Es amigo Pero lo conoce No, sí son amigos Sí, es bastante amistoso Es que Cristóbal Marte Es una persona De muchos amigos Es difícil Que no se haga amigo De una persona Ayer gritó mi nombre Por todo el coliseo Pero Pero ya No, sí Ayer tuve la oportunidad De conversar con él Unas cosas Me dio algunos alcances Que me dijo Que no podía decir Pero ya voy a ver La forma de sacarlos Pero lo que sí Me dijo Es acerca del tema De lo que estábamos Hablando la última vez De la clasificación Por ranking ¿Por qué? Porque yo le estaba Preguntándole acerca De la clasificación Por ranking de Estados Unidos Y me dijo Dos cosas muy importantes La primera es que El cupo que se está jugando En esta Copa Panamericana Es el cupo de Norseca Exacto Es el cupo de Norseca Así que no hay derecho A reclamo De ninguno de los equipos Acerca de por qué Se están jugando Los cupos por ranking Porque es el cupo de Norseca Que ya se debió haber jugado Lo interesante Es que En caso de que Estados Unidos No clasifique acá El clasificado no es Italia Italia no está clasificado Se tendría que hacer Un playoff Entre Italia Y Estados Unidos En ese caso El equipo De mayor ranking Tendría que Ser sede De el otro Pero como están En el mismo ranking Tendrían que hacer Un partido Ida y vuelta En Italia De Estados Unidos O quedar los dos En una forma Pero no es que Uno de los dos Vaya por el otro Es todo un tema Sí Sobre todo Porque no se hizo La reestructuración Del ranking Que eso es una de las cosas Que también me habló Que es una de las cosas Que me dijo Que no podía decir Pero es que no se puede Pero lo que sí Me mencionó Es una apreciación De él Que es que Si hay cinco cupos Por ranking Y hay cinco confederaciones Uno a cada uno Uno a cada uno Claro O sea Ese era uno De los planes Que se propuso Para no estar En este problema No se le hizo caso Escuchen A que estaba el martel El tipo sabe A veces Pero sería Mucho premio Para África Porque Categorías No organizan Sí, yo lo sé Pero se aplica La regla De los campeonatos Continentales Que si no llegas Al mínimo de cupos Entonces te quitan los cupos Por ejemplo Ese es otro tema Con la Federación Internacional Que deberían ver Porque hace 2015 Cuando Ángela Leyva Estaba todavía En categoría juvenil Sudamérica perdió El cupo de Chile En menores Por no haber participado Todos los equipos Y el cupo de Perú En juveniles Pero No pasó nada Porque no los castigaron Entonces si no castigas A alguien Lo vuelve a hacer Sudamérica no lo ha vuelto a hacer Pero África sí Y te acuerdas Sudamericano De menores Anterior al de Ángela Leyva Cuando Perú Quedó eliminado Rumbo al Mundial de Turquía Me acuerdo África Tuvo su continental Con tres equipos Tres Y los tres Clasificaron al Mundial Porque a ellos Les dieron tres cupos Eso está mal Tres O sea Fue increíble Los tres participaron En el continental Africano Menores Femenino Y los tres Fueron al Mundial Increíble Bueno En este momento Estados Unidos Está jugando Contra República Dominicana La Copa Dominicana Sub-21 Y van Dominicana se resiste A perder Está en 21-23 Para Estados Unidos Estados Unidos Con dos puntos más Ya podría estar pensando En la siguiente ronda Y todavía en la posibilidad De clasificación Es la revancha Es la revancha del Norseca Porque recordamos En el semifinal del Norseca Continental De esa categoría Dominicana Le ganó Cinco sets No recuerdo bien Pero En la memoria No tengo Cinco cuatro Pero no fue tres Bueno Vamos a ver Quienes juegan mañana Chile contra Colombia ¿Algún pronóstico? En teoría Debería ganar Chile Pero Si Colombia Le gana a Chile Va a demostrar Que el olivo El colombiano Está muy por encima De lo que están haciendo Los equipos De la mitad de tabla De Sudamérica Y no solo en femenino Sino también en masculino Que a veces nosotros No lo apreciamos Porque el mismo hecho De que nos sobrecargan De femenino acá Pero Si pues Colombia Está trabajando bien En todos los deportes Entonces Hay mucha inversión De dinero Si Una Hace El año pasado Leí cuánto era La inversión De un deportista Para llegar a una medalla Cada una de las medallas De las olimpiadas de Río Le costó Un millón De dólares A Colombia Y ellos felices Como que gracias Un millón de dólares Por medalla Nosotros invertimos bien Y ojo Que el volegol Como lo habíamos discutido Antes Sobre la red Es los que menos Tienen De recursos Dentro del deporte colombiano Pero si les dan Pero si les dan No se quejen Así es Bueno Cuatro de la tarde Juegan Puerto Rico Contra la República Dominicana Creo que Puerto Rico Debería ganar Debería ganar Bueno Por lo que vimos ayer Debería ganar Debería ganar Pero sabes que Mucho depende Del número dos De Pedro Molina Mucho El equipo va al compás De él Bueno No se me olvidó La verdad Estaba tan perdida Viendo lo mal que jugó Estados Unidos Que no me percató De Puerto Rico Es cierto Cuando Estados Unidos Le aplicó triple bloqueo A Pedro Molina Por cuatro Lo anuló Y ya no tenía plan B A mí Lo que más me gustó De Puerto Rico Uno Es el libero Porque el libero Me pareció que era muy bueno Y Lo que pasa es que quedó Opacado por el armador De Estados Unidos Pero me parece que el armador De Puerto Rico También reporte muy bien Los balones Lo que pasa es que el armador De Estados Unidos Tiene mucha más Tiene una técnica increíble Ese chico Ese va a ir a mayores Ojo que Él fácilmente puede estar En Los Ángeles 2024 Termina el partido Tony Sí Termina el partido Estados Unidos Acaba de ganar 3-0 25-23 Ganó el último Seca República Dominicana Así que Estados Unidos Posiblemente se mete En carrera todavía Para rescatar ese cupo Y aquí Los que más celebran Son los italianos Y Un último detalle Cuando ayer perdieron Contra Puerto Rico La banca El comando técnico De Estados Unidos Puso una cara En un velorio Funeral A tal punto Que recién Después de que terminó El segundo encuentro Recién se vio Una gesticulación Normal Sin tensión Ni tampoco frustración Así es Bueno Se trata de Cuba Contra Estados Unidos Cuba está jugando muy bien Sí Cuba está jugando Bastante bien Creo que es el favorito Y acá está El otro favorito Que es el que justamente Le toca a Perú Que es Canadá Que bueno Va a ser uno de los Rivales más duros Que tengamos en este Campeonato Pero es lo que necesitamos No necesitamos jugar Contra equipos fáciles Necesitamos jugar Contra los más fuertes Si queremos estar En el primer nivel Necesitamos jugar Contra equipos Que estén En el primer nivel Sí claro Esta copa Le va a servir muy bien A Perú Para hacer una preparación Interesante Y para saber exactamente Dónde está el nivel Porque si no Como que no sabes nunca Pero No solo Perú El masculino Ha tenido la oportunidad De hacer Ciertas cosas interesantes En partidos de preparación Gracias a esta copa Panamericana Porque no han venido Solos los Anuroseca Así es Ahora Desde arranque Perú Tiene que aprovechar Lo duro Que sirve Canadá Que no están acostumbrados A recibir A ese nivel Si Chile Que tiene mucho más Experiencia Más recorrido Que Perú Sufrió Y oro Con el servicio De Canadá Pues a Perú Le va a venir Fantástico Tener que recibir Esos balonazos Y el volevo Comienza con La recepción Y eso es lo que Perú tiene que reforzar Así es Bueno Esa ha sido la programación Para el día de mañana Ya saben Vamos a estar transmitiendo Mediante Twitter De Sobre la Net Así que para todos Síganos Los que no tienen Twitter Nos siguen por la web Que vamos a estar haciendo Live score Y algo que me recuerda Yuli A la que le mandamos un saludo Que no ha podido venir hoy día Pero que es nuestra jefa De marketing Y todo Ella ve todo Todo y hace posible Sobre la Net Así Me recuerdo Para toda la gente Que está escribiendo A los comentarios Aquí ahorita En vivo Acerca de Cómo ayudar A Sobre la Net Cómo salir En Sobre la Net Así como está saliendo Villarán F. Confesiones Que nos ha dado Los libros Que están súper lindos Y ya les dijimos Cómo pueden llegar A su página Y todo eso Nos escriben por privado A Inboxa Sobre la Net Y ella los va a orientar Y les va a resolver Todas las dudas Que tengan Acerca de Cómo participar En el programa Bueno Ahora ¿Qué sigue en la pauta, Toni? Justamente estaba hablando Acerca de que La selección masculina No son los únicos Que se han beneficiado Con la llegada De esta Copa Dominicana La selección femenina Sub-20 y Sub-18 También Porque han podido jugar Unos partidos de preparación Contra República Dominicana Femenino No, contra República Dominicana Masculino Y no les fue bien Lamentablemente Lamentablemente ¿Perdieron cuánto? 3-1 Perdió el equipo De Natalia 3-1 Perdió el equipo De Natalia Pero Bueno Ya al fin Más o menos Sabemos cómo se va Armando el equipo De Natalia Porque eso es uno De los temas Que estaba como que Todavía perdido En el aire Y Qué bueno que estén Comenzando a jugar Porque esas son chicas Que tienen dos mundiales Sí Y además El equipo juvenil Está muy reducido Eso sí Es algo que hay que Hacerla Creo que son 7 Claro Es prácticamente Un menor reforzado Es lo que siempre hace Perú cuando llega A esta categoría Pero al menos Han llegado 7 Es que es cierto Han habido categorías En las que llegaban 3 Y la categoría De Gina López Solamente llegó Gina López Y Sabot Bravo Y Dana Carranza Y Ni Danae Ni Sabot Terminaron en la cancha O sea En su categoría Juvenil en el año 2013 Rosmin Romina Escapa Chepa Pietra Ella Su generación Llegaron 2 Horrible Todavía Claro Pero en este momento Las jugadoras que se han mantenido En la categoría Sub-20 son Kiara Montes Flavia Montes Salina Arciniega Julia Montalbeti Daniela Muñoz Y Claudia Palza Y la completan con las menores Carolina Takahashi Camila Pérez Yadira Anchante Máfer López Torres Yanely Seopa Y Andrea Calderón Pero Y bueno Hay una más Que es de la categoría juvenil Ya que Natalia Dijo de que Aixa Vigil Se une Ya está en Lima Ya Pero no va a participar De la Copa Panamericana Pero si va a estar En la gira de la selección Y Taiza ¿Cómo va a ser lo de Taiza? Taiza se está yendo En el mayores Taiza se está yendo En el mayores El miércoles El miércoles sale la entrevista Con Paco Así que estén atentos Sobre la net Esta es una de las premisas Que nos dio Es muy probable Que Taiza la van a regresar Para los mundiales Y luego la van a tener en cuenta Para el premio mundial Pero el olímpico Aprovechando de hablar de Paco Para saludar a todos los entrenadores Del voleibol Feliz día A todos los entrenadores Del voleibol Y la entrevista Como dice Raquel Sale el miércoles Porque es una entrevista De miércoles Es una entrevista de miércoles Exacto De miércoles Y continuando con el tema Natalia Además de los cinco nombres Que mencionó Para la categoría juvenil Que son Yadira Enchantes María Fernández López Torres Carolina Takahashi Yana Eliseo Pai Yandra Calderón También están Lisangela López Linares Carolina Milla María Paula Rodríguez Mapi Y Alondra Larcón Que es una jugadora infantil Que juega Como una vez Nosotros la mencionamos Sobre la net Después de que se jugó El infantil Pero ya para el público Del voleibol Ha sido recién conocida En la liga de mayores Sí, claro Porque ella terminó jugando Con Tupac Sí Pero Pero para los que la vimos En la liga infantil Tú también estabas Cediendo un chico Sí, era un monstruo Una bestia Sí, tremenda ¿Cuánta mide? Mide No llega al metro setenta y siete Debe de medir el metro setenta y cinco Pero es una jugadora Que tiene mucha saltabilidad Va a crecer Porque todavía es de categoría Pre infantil Y saca potencia Y ella va A jugar En Lima El sudamericano Pre infantil Perdón Infantil Con el grupo de la señora Linda Torreano En teoría, sí Debería Pero estaba entrenando con Natalia Así que yo creo que no Pero bueno Natalia Es como lo que le pasó En Tupac Lamentablemente Que terminó siendo la titular En un equipo que estaba de baja Pero A mí me parece que a Lot La tiene muy buen futuro Y qué bueno que la hayan considerado Dentro del equipo De menores No la quemen No, por favor Es joven Ni que la lesionen Lesionen Claro Stop el bullying O sea Stop el bullying O sea Son niñas En el caso de ella Tiene 14 años Así que Por favor Stop el bullying Claro Porque ella En qué año no se ve Ella es 2004 Este año cumple 15 años Es muy chiquita Nosotros sabemos De que Ángela Leyva Cuando ya tenía esa edad Ya estaba en la categoría mayores Viendo partidos Porque no participaba Pero no la quemen Pues Tranquilos O sea Si de repente no lo hace bien O cualquier cosa Esto es bullying De verdad Es un consejo De corazón Pero bueno ¿Cuáles de esas chicas Es la primera vez Que van a actuar en selección? Liz Ángela es una de ellas Liz Ángela es una de las chicas Por fin Ya como peruana Después de tantos dramas De tantos dramas Le mando un saludo a Lizzy Perro dioso sudamericano Pero felizmente va al mundial Así es Va a la Copa Panamericana Ah no Si, si Me refiero Pero esta es la preparación Es rumbo al mundial La preparación rumbo al mundial Si, si ¿Qué más? Mappy Mappy no participaba Con el sudamericano No Es la primera vez Que Mappy participa Alondra también Andrea No Andrea Sería segunda competencia Estuvo en el sudamericano Tres chicas nuevas Que van a entrar Y Carolina Milla Carolina Milla Creo que si estuvo En el equipo sudamericano El de Colombia El de menores Dígame una cosa Ustedes que saben Más que yo De este tema ¿Cuán más fuerte Es Perú Con este grupo Respecto a lo que se presentó En el sudamericano Donde perdimos La corona Ante Argentina? Bueno El único cambio Grande Grande Que yo veo Sería la inclusión De Lizzy Es básicamente El mismo equipo Y puede ser la de Mappy No le falta Mappy O sea El Mappy es un jugador Con mucha previsión Pero necesita jugar Lo que sucede Es que En el sudamericano Que perdimos la final Contra Argentina La final fue Muy extraña Porque No jugó El equipo Que había llegado Hasta esa final De manera titular Hubo una frustración Por las jugadoras Que no llegaron a jugar Yadir Anchante Que digamos Se queda en la mente Como que el armador Titular de ese equipo No jugó tampoco No estoy seguro Que pasó O sea Si jugó Pero el último partido Contra Argentina Terminó jugando La China Takahashi No sé Tanto ella Como Taiza No subieron Al nivel O sea Al nivel Que se necesitaba En ese momento En el partido Yo creo que nunca Llegaron a compenetrarse Totalmente con el grupo Porque ellas venían De entrenar con Marco Claro Ese es el tema O sea Que no estaba dentro No era parte del equipo Y tú Por más buena Que sea una jugadora No puedes meterla En un grupo Que ya es un equipo Y de eso También habló Paco En la entrevista Así que tienen que verla En la entrevista De miércoles Bueno Voy a aprovechar Para mandarle un saludo A Enrique Luis Que me dice En la categoría de Gina Te olvidaste de alguien De Milagros Rodríguez Tienes toda la razón Milagritos Rodríguez Es la otra chica Que llegó a esa categoría Es Milagros Rodríguez Gina López Izabot Bravo Y Danae Carranza Y en ese grupo También estaba Reynar Ayana Está Izabot Bravo Izabot ¿Quién no es? Danae Carranza Sandra Santana O sea Es un grupo Que Chumacero Chumacero Es un grupo Que se perdió Y que en este momento Son de las jugadoras Que están manteniendo La liga O sea Nos damos cuenta De como una categoría Perdida Sigue manteniendo La liga De Perú O sea No puedes perderla Nunca Así que bueno Vamos a hablar De lo siguiente En la pauta Tony Tony que ha hecho la pauta Es el rey De la pauta No si Es un problema Pero ya Nos toca hablar De la gira De la selección La gira De la selección Que al fin Se concretó Hoy día Se fueron las chicas Se fueron Una lista De 15 chicas El live Del facebook De la federación Me pareció espectacular Para saber que se estaban Yendo por el aeropuerto No sé No me imagino Yo pensé que se iban En el metropolitano Imagínate Pero ya Si Las chicas Se fueron Para Europa Son 15 Las chicas Que se fueron Para Europa Y estoy en este momento Buscando Yo lo tengo Daniela Uribe Gracias Mirjen Muñoz Maguilaura Fría Pamela Barrera Que nos la encontramos En el día del cómic Si Y que nos Nos iba a soltar todo Y luego se dio cuenta Que no debía Ella fue La primera En decirnos Por ahí Una pista Y luego dijo No puedo Pero bueno Pamela Barrera También tenemos A Carla Ortiz Mari Carmen Guerrero Taísa Magleot Diana de la Peña Está viajando También Yujami Está Yamara Almeida Angélica Quino Sandra Hostos Esperanda Sánchez Leslie Leiva Y Angelita Leiva Y se ha confirmado De que en Europa Se encuentran Con las francesas Con Clarita Tillesca Soy Lola Rosa Y Vanessa Palacios Ahora Si dividimos Estas jugadoras Por su posición Vamos a ver Ciertas cosas Que son interesantes La primera Solo hay una Libero Que es Esmeralda Así que Me pregunto Si Angélica Quino También lo usará De Libero Que yo sepa Por lo que escuché Los rumores Que uno siempre Escucha por ahí Porque uno Da un paso Y alguien te cuenta algo Literal Y eso sí No La información llega Si la información llega A uno A mí me dijeron Que Angélica Quino La estaban haciendo Como Libero Es que Tiene sentido Porque si tú Como apuesta Como punta Yo creo que Debería ir Como apuesta Yo también La estoy contando Como apuesta Así que Pero dentro de todo May Laura recibe Pero yo creo que ¿Sabes qué? A ver May Laura puede jugar De opuesta De punta Lo que sea Pero yo creo que Si la va a sentar Alena Incluso como apuesta Y no creo que Sea Daniela Quien la siente Así que ya Ya dije Quien creo que Es mi favorita Para ser la apuesta De la selección ¿Te refieres Por el El problema Mental Que pueda tener? No 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 De psicológico Me refiero Me refiero a nublarse No No Sino que yo pienso Que Thaisa está mejor que ella En este momento Es chiquita En este momento Como opuesta Sí Y por la forma Como Paco La quiere preservar En mayores Podría ser Sí Porque la ha sacado O sea La está llevando la gira La ha sacado De la categoría En la que pertenece Pero bueno Thaisa siempre la ha sacado De la categoría En la que pertenece Así que eso No es novedad Para ella Está llevando Cuatro centrales Que son Pamela Barrera Mari Carmen Guerrero Diana de la Peña Y Yuhami Mosquera Más La central Que se les uniría En Donde sea Que se les va a unir Porque no sé Donde se van a unir A ellos La Vizobania Supongo Pero no sé Si se van a unir A ellos ahí Clarivet Y ahí es donde Comienzo a ver Uno de los grandes cambios Dentro de la era Paco Porque Es una renovación De centrales Bastante fuerte Porque hasta Las últimas temporadas Estamos acostumbrados A ver a Mirta Que ya no está En la selección Y que me preguntaron Si estaba en Alianza Lima Por ahí No sé Mirta No creo que Que esté en Alianza En Alianza Lima Mirta Lo siento Es la mascota del programa Es la mascota del programa Es la mascota del programa Todos saludan a Pochito Por favor Así es Así es Bueno Después vienen Las puntas Que son Solo tres Ángela Leslie Y Sandra Ostos Lo cual ya Esa es lo que me dice a mí De que Maguilaro Podría jugar de punta Porque solo estás llevando A tres puntas Y dos son Leivas Si No Tiene Y le dará la oportunidad Sandra Ostos Es que Sandra Ostos De todas maneras Por el mismo saque Y defensa que tiene Va a estar en tu equipo Pero agárrate En un equipo Ángela Leiva Y Sandra Ostos Agárrate Catalina ¿Quién recibe en ese equipo? Si estás las dos Ese es el problema Tienen que buscar ahí Alguien que reciba Y ahí es donde viene Mi drama de ¿Cuál es la punta receptora De Perú En este momento? Es Carla Ortiz Si no Es Carla Ortiz Por favor Dejen de decirle Carla de Core Que me he pasado pensando Un montón ¿Quién es Carla de Core? Y recién me doy cuenta Que le dicen eso a Carla Ortiz No, espera Pero se pasaron también Con Carla Ortizoba Ah, ya No, pero Eso ya lo había escuchado Pero Carla de Core Es como que me descuadro Y dije ¿Quién es Carla de Core? Por Dios Y yo dije Ah, es Carla Ortiz No, ya Pero Carla Ortiz Es una jugadora Que en este momento La veo en buen estado físico Sí, tremenda Ah, como mejorado En sus mejores épocas Carla podría jugar De lo que quisiera Y metía balonazos En donde quiera Ojalá que haya recuperado eso Y sí, pues Carla Ortiz Van a ser Ángel y Carla Sí, de todas maneras Van a ser Ángel y Carla Sí De todas maneras En este momento Van a ser Ángel y Carla Carla Rueda Que todavía está En su proceso de recuperación Que ojalá que pueda Volver a la selección Si es que se recupera completamente Después Las armadoras son Mirje y Kishamara Se va a unir Soy Lala Rosa Lo cual va a ser Una interesante competencia Entre las tres armadoras Se quedaron fuera Cristina Cuba Y Lucía Magallanes Que rechazó la convocatoria Por temas de estudios Y bueno Las libros Que van a ser Esmeralda Y supongo que Angélica y Vanessa ¿No? Así es Bueno, acá Caru Romero Que es una amiga Vive volei Ella Que vive el volei Hasta México vive el volei Que nos pregunta Si sabemos A qué parte de México Va a ir la selección Te lo vamos a averiguar No lo sé Pero te lo voy a averiguar Voy a escribir A algunos amigos Para que me digan Qué parte de México Exactamente van a estar Y ya te lo iremos contando Podría ser a Tijuana Donde está el centro De alto aprendimiento Del voleibol Mexicano Podría ser Ahí debería ser ¿Sabes a qué le podemos preguntar? A Cristóbal Marte Sí, vamos a preguntarle A nuestro amigo El amigo de Sobre la NET Cristóbal Marte Que también Lo felicitó Augusta En la conferencia Hablando de él Bueno Creo que ya es tiempo De compartir Algunas novedades Que tenemos Pequenas novedades Pero que pueden Ser muy interesantes Primero que nada Nosotros sabemos que Ya en el voleibol Femenino Para los Juegos Panamericanos Se han definido Se han definido Los ocho participantes Ahí no hay misterio Pero en el masculino Todavía hay un cupo Que falta asignar Y es un cupo De la Norseca Al igual que hubo Un prepanamericano En la Norseca Comienzos en Puerto Rico Y que justamente El equipo local Lo ganó En la rama masculina Se esperaba que Canadá Organizase Este prepanamericano Al igual que Esta copa Panamericana Sub-21 Que se está jugando Acá en Perú Pero ambos Torneos Fueron Olvidados Fueron dejados de lado Por Canadá Entonces Al no haber Una competencia Para asignar El cupo Panamericano El señor Marte Nos ha dicho Que en la copa Panamericana De México De mayores En hombres Ahí Se va a asignar El último cupo Para Lima 2019 O sea Ahí Se va a ver Quien es El último representante De Norseca Porque está asignado Para Norseca Este cupo Por eso Vamos a tener que Echarle un ojo Para saber Quien es Exacto Quien es el que viene ¿No sientes que Esta ha sido la clasificación De los juegos Panamericanos Más rara Que hemos tenido Porque nunca Habíamos tenido Tantos problemas Con los juegos Panamericanos En los juegos Panamericanos Tú ya sabías Quien iba Y te preparabas Todo el año Pero en estas veces Tenemos una clasificación Raraza Es que por muchos años Se miraba el ranking FIB Y los ocho mejores Del área panamericana Eran los que iban Pero ahora ya no Bueno Es el ranking Que necesitamos Estructuración urgente 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 Porque no es posible Por ejemplo Lo que ha pasado Con Italia Y Estados Unidos En el masculino Sub-21 Ahora Regresando Esta copa Panamericanos Sub-21 Le iba a hacer Canadá ¿No? Sí Con razón Ya Por eso Canadá Calladito Ha venido Está contentísimo Entrenando Estirando afuera No Calladitos Tienen que estar Porque era la responsabilidad De ellos No de Perú Pero ahora ya entiendo Por qué la página De Norseca Tiene esos colores Ya Lo que sucede Es que dentro De lo que es La página de Norseca Normalmente se acomoda A los colores del país Y yo lo vi Y dije Eso no es Perú Eso es Canadá La bandera se parece Pero Eso no es Perú Eso es Canadá Ahora ya me doy cuenta De que era Porque ya lo habían tenido Todo diseñado Para Canadá Pero bueno A ver Marcelo Carrasco Nos comenta Daniela Uribe También ha mejorado Ha bajado 10 kilos Bien Daniela Pero sí Es importante Que ya esté recuperando Su forma física Porque Daniela Es una de las jugadoras Y Marcelo Te hace un reto Te dice Para mí Daniela Va a ser lo opuesto Ya Yo acepto Todos los retos Todos los retos Menos los que impliquen Comer pescado Y Gerardo Torres Figueroa Nos pregunta ¿Soy la va a estar en el equipo? Sí Soy la va a estar en el equipo Soy la se une Al equipo Soy la que se une Al equipo en Francia Soy la que se une Al equipo en Europa Ella ha estado jugando Con Vanessa Palacios Y Clarivetí En la liga francesa Quedaron Se quedaron en semifinales Una muy buena campaña Para ella Que estaban En un equipo Que acababa de ascender Y Sí Se va a unir No te preocupes Ahora hay un fuerte rumor De que soy la volvería A la liga peruana Es que tiene una propuesta Hay una muy buena propuesta De un club De aquí de Perú Tiene una propuesta Bien jugosa Mañana Mañana tienen que estar Atentos a la web Sobre la net Porque lo vamos a comentar ahí Sí, sí Bueno Otro Otra noticia No quiero usar No quiero usar el nombre Chisme Y es muy interesante Presten atención Porque esto ha venido De la boca Del presidente De la Norseca Que es el vicepresidente El señor Marte Nos ha confirmado Algo Que ya se venía Rumoreando Y es el hecho Que hasta ahora Nadie Ha querido Organizar La Copa Challenger En su fase final Y peor aún No hay noticias De que Sudamérica Esté organizando El zonal Por lo tanto Él ha dicho Si es que No se ponen de acuerdo Los de Sudamérica El cupo asignado Para la ronda final El Final Six Posiblemente Lo pierda Sudamérica Si es que no se organiza Ya lo ha dicho Y ahora Tomando en cuenta Que están negociando Contra el reloj Porque la fecha Límite es junio Hay la posibilidad De que esta ronda final Del Challenger femenino Sea en México Pero Nada está garantizado Es simplemente Conversaciones Y vamos a tener Que esperar Hay mucha 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 Duda Sobre este campeonato Ya Lo que se sabe Es lo siguiente Ya salió el formato De clasificación La Challenger Cup Y dentro del formato De clasificación Hay un playoff Entre Sudamérica Y África Esto quiere decir Que Sudamérica Tiene que organizar Su torneo Y África Tiene que organizar Su torneo Y los dos ganadores Enfrentan un playoff El que tenga mayor ranking Tiene que ser la sede Y el que tenga mayor ranking Tiene que viajar Si uno de los dos Se rehusa Se cae Pero Ahora Que Esto lo va a decir Ahora que Perú No está organizando Torneos Sudamérica ¿Quién los va a organizar? ¿Quién los va a pedir? ¿A quién le van a pedir? Ahora que Perú Al fin se dio cuenta De que estaba siendo Como que La sede de todos Argentina Colombia Bueno, Venezuela Chile Brasil No, Brasil No tiene por qué organizar Su torneo Pues ellos están clasificados Organice sus torneos Pues, o sea No esperen a que Perú Los haga Y qué bueno Que Perú No esté cediendo Ante esa idea La presión Sí, o sea La presión de hacer Un torneo Como que no, no Por aquí Sí O sea Perú no necesita ir a ese torneo No Los que necesitan ir Es a Argentina y Colombia Así que Arreglenselo Así es Ahí te quiero ver Lloreda Ahí te quiero ver Y hablando de eso No sé si ustedes Han tenido La posibilidad De leer una entrevista Que le han hecho Justamente Técnico de Resola Sí, salió Sobre la net Ah, perfecto Mira la que me estoy perdiendo Tengo que entrar Más seguida Sobre la net Bueno Bueno, el detalle está en que Él hace mención A jugar la Copa Challenger Pero cómo él puede Mandarse directamente Si Colombia Hasta hace unos días Según lo que tengo entendido No estaba inscrito Para el Zonal Sudamericano Y si no va a ser la sede De las finales ¿Cómo es que ellos pueden Asumir que van a ir De repente la sede De repente son la sede No, no, no Porque yo hablé con el Dr. Marte Y yo hablé con el Dr. Marte Y él me dijo Lo único que hay hasta ahorita Es conversaciones con México Nadie más Nadie Absolutamente Candidato sólido Fijo Para la final No hay Al final puede pasar Como pasó el año pasado Con el masculino Con Portugal Que nadie quería hacerlo Y Portugal lo terminó haciendo gratis Y Perú pagó un montón de plata Por eso era el Challenger No, y eso Hay muchas personas que dicen Que Perú pagó un montón de plata Que sí lo hizo Pero Perú redució un montón O sea, solamente pagó el 33% De lo que le estaban pidiendo Portugal Portugal fue más listo Y le redujeron 100% Pero Perú le redujeron 66% Del tema Marcelo Carrajo nos pregunta ¿Perú jugará el Challenger? Perú tiene que llegar A la etapa del Challenger De la siguiente manera Tiene que haber un clasificatorio Sudamericano Que nadie lo quiere hacer Tiene que ganar Ese clasificatorio sudamericano Tiene que jugar un playoff Contra el equipo de África Y recién ahí llega A la Challenger Cup Y hasta hace unos días Era el único Que estaba inscrito En la sudamericana Para jugarlo ¿Quién, Perú? Perú Pero Perú no tiene espacio En el calendario Para jugar este Challenger Nadie 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 Porque yo Hasta lo último Que conversamos Nadie tiene idea De nada En Perú El Challenger O sea Nadie No está en los planes De nadie No está en el calendario De Paco No está en el calendario De Natalia No está en el calendario De nadie Yo hablé con la Con Ah bueno Perdón Esto es una fuente Y si me mostró Una Bueno No quiero ser incidente Pero Entre mi fuente Y la presidenta De la federación Hubo Una Una conversación Y la presidenta Les dijo Que Perú Era el único Inscrito En la Copa Challenger En el zonal Sudamericano Y no había Nadie más Por lo tanto Estaba en duda De que se realice eso Bueno Pero eso puede ser Un tema De que lo han mandado O sea Al principio de año La federación Temprana de Bollywood Tiene que mandarle Al IP de los torneos En los que va a participar Y es muy probable De que hayan mandado De que van a participar En ese torneo Y así es como Los tienen inscritos Pero no necesariamente Significa que se vayan Inscribir para eso Pero vamos a ver Qué pasa Porque ese Challenger Sudamericano Si no se hace No se va a hacer Yo creo que no Yo tampoco creo que no Ya tengo mucha fea Ya es contra el tiempo Porque como muy bien Dijo Tony No es solamente Que termine el zonal Sudamericano Sino que también Hay que hacer El espacio de tiempo Para el intercontinental Con África Y no va a haber tiempo Ya pero ahí viene El tema de que El FIB puso Las reglas del ranking Si tú sabes Cuál es el equipo africano Que va a ser Entonces ya puedes Comenzar a comprar pasajes El tema aquí Y es un problema Es un problema General de la Challenger Cup Es no solo La falta de tiempo Sino la falta de organización En cuanto a cómo Los equipos clasifican Porque por ejemplo Hungría el año pasado Vino acá con un equipo Reducido De nueve jugadoras Justamente por este tema Porque Perú agarró El Challenger Cup Que nadie quería agarrar Australia tuvo que venir Porque no le dieron La visa A Kazajistán a tiempo Y es un problema De la Challenger Cup Que deberían de solucionar Miren Con el Grand Prix No pasaba esto No pasó O sea La Liga de Naciones Está bien La Liga de Naciones Está bien Pero el formato De clasificación En la Liga de Naciones Necesita mucho arreglo Ahora Sandra Solitario nos pregunta ¿Qué pasó con Luciana del Valle? Era buena Y no se escucha de ella Está en Estados Unidos Así es Está en Estados Unidos O sea Colombia En la Universidad de Colombia Una buena universidad Una buena universidad Para jugar Está levantada a nivel Y aprovecho para saludar A Valentina Carrasco Y a Nair Canesa Que se graduaron Se graduaron Se graduaron La han publicado En su Facebook En todos lados Felicidades a ellas Felicidades Y bueno Pues a todos los clubes Hay una Liga y una Central Es en serio Hay una Liga y una Central Que no los habíamos visto En tres años Por acá Por tierras peruanas Es para que puedan volver Y como Gina Como Pamela Claro Que ahorita están Como la Peque Así es Entonces Y Carlos García nos pregunta ¿Es verdad que Colombia Jugará con Italia? Así es Va a jugar unos amistosos Con Italia Nos preguntan ¿Qué Italia va a jugar? Exacto Esa es la pregunta Bueno Esa es la gran pregunta Que tenemos todos Yo creo que Si lo han anunciado Entre bombos y platillos Como lo ha hecho Rizola Y está tan contento Por hacerlo Yo creo que no va a jugar O sea No sé si va a jugar Contra el equipo mayor Porque justo son fechas En las que Italia Organiza La World League Allá Justo en Digamos En esa fase La organizan ellos En Milán Y No sé si Colombia Va a llegar a jugar Con el primer equipo De Italia Pero si juega Con una Sub-23 Va a estar bien también Ahora Lo que podría ser Es que Ahí En Italia Se organiza La Universiada Podría ser Contra el equipo Universitario De Italia Que tiene buen nivel ¿No? Y ¿Por qué no Podrían aspirar Jugar contra Este equipo Universitario Que Debería de ser Un rival De fuste Para Colombia ¿No? Habrá que esperar Más noticias Pero contra el equipo A No creo que juegue Bueno Acá Verónica Alizar Zahuru Te le mandamos Un saludo Siempre me gustó Nair Canesa Agárrate Chírcola Se vienen a ir A Chírcola Hay una jugadora Que está coqueteando Con Chírcola Y también tienen que Seguir la web Sobre la net En la semana Para que se enteren Quién es Así que Tranquilo Esa es primicia Sí Qué bueno que estén Regresando Estas dos chicas Porque le van a Le van a servir A la liga Nair Canesa A mí también Siempre me gustó Verónica Es una jugadora Que yo desde que La vi en categoría Menor es su fundamento No es la más alta Central del mundo Pero es bien técnica Es que tiene una Muy buena técnica De bloqueo Saca muy rápido El brazo también Ahora También para los clubes Que estén regresando Dos peruanas Significa que la FAMU Necesita dos peruanas También Bien Y Nicola Abreu ¿Cuándo vuelve? Nicola Abreu En teoría Se debe haber graduado Con ella Pero no he visto Fotos de su graduación Así que le voy a preguntar Qué pasó Nico Qué pasó No, no, no Fácil es que Pachito Fácil Todavía no está Pero el lazo De la FAMU Con las jugadoras peruanas Está Es jugadora Puerto Carrero Si no me equivoco Creo que ya se rompió Porque por ahí Yo leí hace Algunos meses Que ella ya no Pertenecía Al equipo de voleibol De la FAMU No sé Si es que se ha roto Ese vínculo Ya va a ser más difícil Para peruanas Emigrar a la FAMU No, no creo Pero se están yendo A otras universidades Ya no todas van a la FAMU O sea, ya no todas van a la FAMU La FAMU es la que mencionamos Porque es, digamos Como que la que ha atraído La mayor cantidad De jugadoras peruanas Dentro de lo que es Los últimos años Pero se están yendo A otras universidades Y yo sé que hay Un scouter deportivo En este momento Allá que busca jugadoras peruanas Específicamente Porque es peruano Entonces Sí, claro No es el esposo De esta señorita No creo De hecho es un entrenador Conocido por Perú Ah, ya Pero no quiero revelar su identidad No quiero revelar su identidad Me acuerdo Un tiempo le decían La ropa vijera Que se llevaba a las niñas Se las llevaba a las niñas En la selección Se las llevaba Allá a Estados Unidos Le decían de esa forma Me pareció muy, digamos Muy sarcástico Muy gracioso Jorge Alberto Jorge Alberto Nos comenta Que Nadia Es buena Y la pregunta Para la selección Pues sí Sí, yo creo que sí Pues era Hay que ver cómo vuelve También Exacto Como Pamela Barrera Que regresó Y que se tuvo que Reacondicionar Para siquiera jugar En clubes Ay, qué bueno Ya, ya se lo voy a mencionar Qué bueno que Pamela Barrera Al fin está en selección Porque después de lo que le hicieron En el 2014 Que lo sacaron Porque se olvidaron de inscribirla Al fin está en selección Bien, Pamela Y es una buena bloqueadora Sí Ay, esa vez que se olvidaron De inscribir a Pamela No me hubiera gustado Ser la secretaria De la federación En esa época Sí, porque para variar Se olvidaron de inscribirla En la época Natalia Ya saben la gripa Que le dé la abajo Que debe estar viendo Solo Le mandamos un saludo Para ella Para ti Si no te estás bien Te lo vamos a decir Tú no, hombre Pero no te lo estás viendo Bueno Finalmente Donny ¿Qué nos falta? Bueno Ya que estábamos comentando De cómo se van a unir Las chicas a la gira de Europa Y nuestras chicas Que han jugado A la Liga de Francia Las ligas en Europa Ya están entrando A sus etapas finales Así es Y Bueno La final de Italia Ocurrió Hoy ya por fin Tenemos campeón En la Liga Italiana Y ojo que El Scudetto Bueno Es el Scudetto ¿No? El Scudetto Pero es la primera Es la primera vuelta De la que tienen que dar Porque tanto Y Moco Bole con Egliano Que es su segundo título Como el Novara Siempre digo Novara No sé por qué Pero bueno Novara Se van a enfrentar De nuevo en la final De la Champions League Pero acá la noticia Que ha remesido un poco Es que Elina Rodríguez Elina Rodríguez Nuestra Elina Rodríguez Es campeona De la Liga Italiana Pues Es que sí O sea Elina Rodríguez Que ha sido descartada Tanto Por los fanáticos Alguna vez de Perú Porque Lo hemos hecho O sea Todos lo hemos hecho Porque bueno Es de la categoría Justamente Que se peleaba con nosotros La mayor cantidad de títulos Es campeona En la Liga Italiana O sea Eso es algo que nadie Se lo va a poder quitar nunca Exacto Y es una Es una Argentina De 22 años Y mira cómo está trabajando El bolígüe El argentino Que está colocando jugadoras En equipos Que son campeones de ligas Como la italiana Y que van a jugar La final de la Champions Y todo esto Viene a raíz de que Argentina También se vale De que la mayoría La gran cantidad de seleccionadas Juegan en Europa Y tiene técnicos Exacto Bueno Los técnicos Lo jala también Del voleibol masculino Que en el voleibol masculino En la Argentina Es cosa seria Entonces como que Por ahí también Se generan técnicos Pero Qué bueno por Argentina Que esté trabajando así Porque también está en Sudamérica O sea Es bueno que Sudamérica Suda a su nivel colectivo ¿De titular? ¿Está jugando? No No estaba de titular El INAH Eso sí No tenía espacio En el equipo titular Pero estaba en el equipo O sea Estaba en el equipo O sea ¿Quién le va a quitar eso De su currículo? La anterior La anterior Argentina Que ha ganado el Scudetto Si no me equivoco Carolina Costa Grande Así es Y todos sabemos Cómo terminó eso O sea Carolina Costa Grande Terminó siendo la MVP De una Copa Mundo O sea Ahorita nos están comentando De que Lina Estaba pasando toallas Pues Así empieza Así se empieza Así empezó Ángela En la selección Con Luka Así se empieza Tú vas Te dan tu camiseta Y comienzas pasando toallas Pues Y luego Y te toca Ajá Eventualmente Vas agarrando el ritmo Con el equipo Y comienzas a jugar Comienzas a jugar En la liga italiana Y ya nada te detiene Eso es lo que debería De comenzar Ese es el formato Que debería de comenzar A invitar Perú Sacar jugadoras Al extranjero Para Que estas jugadoras Regresen con un nivel Y puedan aportar A la liga después Pero cuál es el problema Y por qué los clubes Acá se pelean tanto Por traer a las jugadoras Y les pagan millonadas De dinero Para que se queden en casa Porque no tienen Ningún incentivo En sacar a la jugadora Afuera Hay un tema Bien importante De lo que se olvida A veces La federación Peruana de voleibol Que es el Pago de club De origen Para los clubes Los clubes Ganan dinero Por exportar jugadoras Al extranjero Pero no lo saben Así que simplemente Los mantienen acá En la liga peruana Donde llegan a su techo Y les pasa Lo que le pasó a Ángela Luego a Buenos Asco Que recién ahora Con 23 años Y ahí ya muchos Entenderán Por qué están tan interesados En fichar a Yaira También No solamente Para que sea La armadora de San Martín Sino también Para en un futuro Díganme una cosa Respecto a esto A este caso De Lina Rodríguez ¿Ustedes creen que Igual que Carolina Costa Grande En su ambición De llegar a más Pueda nacionalizarse Italiana? ¿Tendrá recursos Para eso? Yo tampoco creo Que no Por dos cosas La primera Porque Lina Rodríguez Va a jugar por Argentina Y la segunda Porque en este mundo De cubanos nacionalizados Es bien difícil Que una jugadora Como Lina Rodríguez Encuentre espacio Eventualmente Va a llegar Una jugadora cubana Y se va a nacionalizar Italiana Y va a jugar por Cuba Y las reglas Dicen de que Solamente se puede tener Una jugadora nacionalizada Que haya jugado Por otro país En el equipo anterior Entonces Lina No va a tener espacio Y no creo Que se quede ahí Y bueno Lucas Sapp Nos pregunta ¿Qué saben de Magui? ¿Se queda en la Liga Nacional O se va? Esto es todo un tema Esto es todo un tema Hay muchos rumores Hay muchísimos rumores Y hay páginas de boli especializado Que la ponen En una liga interesante Pero todavía no se sabe nada Estamos esperando en realidad Que abran el calendario 2019-2020 Para poder saber eso Lo que sí ustedes Tienen que saber Es que si Magui Laura Se cambia de equipo Los primeros en saberlo Van a ser ustedes Sí Pero porque nosotros Se lo vamos a decir Ahí está Ahí está Estén atentos Sí Kike Burril también dice Queremos ver a Magui Laura Jugar en el extranjero Ya lo voy a soltar Magui Laura en este momento Muchos portales Eres peor que Sansa Sí Oye sí Eres peor que Sansa Stark Sansa Sansa Stark Tenemos que hablar de ese tema Un ratito Pausa sobre la net Diez años mantuvieron el secreto En dos segundos Lo dijiste hijita En dos segundos Volvamos a sobre la net Magui Laura Ha sido colocada En una liga En la que jugó El año pasado Una jugadora peruana Ya Son dos ligas nomás Adivinen cuáles Pero ya Eso lo vamos a soltar Cuando tengamos la información Y probablemente Cuando lo liberen En el calendario 2019-2020 Dentro de la Federación Internacional De Bolívar Pero si se concreta Sería una muy buena Oportunidad de Magui Laura De demostrar su juego En el extranjero Así es Y que crezca Porque ya está En la edad De llegar a su tope Lo que pasa es que Acá en la liga peruana Llegan a su techo Llegas a tu techo Porque eventualmente Te conviertes en la mejor jugadora De toda la liga Y no tienes más Con qué enfrentarte Entonces ¿Qué comienza a pasar Con esa jugadora? Se aburre Comienza a bajar su nivel Para encontrarse Con el nivel de las otras Y eso es un problema Entonces Ahí por ejemplo Podrías hacer un tema Como federación Que siempre se ha propuesto Esta propuesta No es algo que Existe hace mucho tiempo Y se propuso No sé si lo propuso Géminis No quiero decir Que fue ello Pero Si una jugadora Peruana Está saliendo Con club Al extranjero Al club se le debería Poder permitir Tener una extranjera Extra en la cancha ¿Qué logras con esto? Uno Que los clubes Exporten jugadores Al extranjero Dos Que nuestra liga mejore Porque tenemos más extranjeras Puede ser Piensa La propuesta Estaba en su mesa Desde hace años Muy buena propuesta Falta mucha gestión La verdad Ese es el gran problema Esta es una propuesta Que salió del directorio Incluso Pero no estoy seguro Porque se continuó Dante las dice Francia No sé Son dos ligas Piensa en cuáles Son dos ligas Ya tienen ahí Para cocinar un poco Su cerebro Así es Y Eduardo Fajardo Nos dice Observo por medio De sus redes A Gina López Y Carla Rueda Asistiendo a terapias En la federación Pero no a Lobatón ¿Saben algo de ella? En realidad No está No a Lobatón Ya no está En selección No está Y lo de Gina Va a hacer una operación Al hombro Había rumores De que la iban a operar En Cuba Eso Por intermedio de Gala Y todo eso Pero no Al final se ha descartado Todo eso La van a operar Acá en Lima Así que Esperamos una pronta Recuperación para Gina Para que pueda estar de vuelta En la selección Totalmente recuperada Sí, disculpa Quería saber Si tú crees que llega Para el Proolímpico Justamente iba a comentar eso O sea No sé si ella llega Para el Proolímpico Pero lo importante Es que Las cuiden Porque ella ya llegó A la selección lesionada No llegó a entrenar Con la selección nunca Se le hizo inmediatamente Todos los exámenes Que se le tenían que hacer Para que ella pudiera Digamos salir De esta duda ¿No? Que tenía De que Le dolía el hombro Todo el tiempo Pero no sabían Que al final Mira Va a requerir Una operación Ahora Vamos a ver Según me contaron Es muy probable Que si llegue Al Proolímpico Y que sea tomada en cuenta Vamos a ver Porque también El techo De ya estar habilitada Para jugar O sea Ya estoy De salud Estoy bien Puedo jugar Pero también es un tema De que Volver siempre Cuesta Es complicado Sí Pero sí Es una central Que agarró nivel Con Hamza En esta temporada Mejoró su nivel A lo que le habíamos visto En las últimas temporadas Y antes de que se fuera a Estados Unidos Entonces es una jugadora Que aportaría mucho Sobre todo Porque por los nombres Que hemos visto En centrales Necesitamos centrales Sí Ahora Antes de terminar Alejandra Arrieta Nos dice ¿Y algún día se jugará Con tres extranjeras En la liga? Esperemos que sí Esperemos que sí Le haría mucho bien A nuestra liga De verdad Y Dante Dante Mañana tenemos que hablar Cosas personales No, mira, mira Te conozco Así es No, de todas maneras Sí, sí, sí O sea Si lo averiguas Nos lo cuentas Así es Bueno, acá nos ponen ¿Qué es de Loneke Stoyes? Es Lodges No es Stoyes No sé No sé Después lo pones En el traductor de Google Es tu especialidad Así es Bueno, estuvo viendo La final de la Liga Turca Desde la banca Porque tiene muchos problemas Con Guidetti Hay un drama Ya que excede Lo deportivo Sí En el voleibol Y, ay, verdad Y, digamos Esperamos Voy a ver pronto La convocatoria De Holanda Quiero ver si está Sí debe estar O sea Dentro de la convocatoria De Holanda Sí debe estar Lo que pasa Es que está En Guidetti No, es un loco O sea No recuerdo Un año En el que no hayamos dicho Guidetti De manera como Que, ah, Guidetti Pero es un buen entrenador Desde el tiempo Que estaba en Alemania Desde el tiempo Que estaba en Alemania Claro, cuando se peleó Con Kosuch Y con Forz Que eran las dos mejores jugadoras De Alemania ¿No? Así que, bueno Vamos a ver Qué pasa En fin Gente, se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Para seguir conversando De voleibol Con nosotros Será hasta el próximo No, perdón Hasta el viernes A las siete y media A través de la señal De pregón deportivo Que aprovecho para mandarle un saludo Porque está de aniversario Pregón deportivo Así bien Un montón ¿Cómo va? 80 71 71 años completos De pregón deportivo Que cumple todos ¿No? Así que un saludo Para Marquito Para Eugenio Para el señor Carlos Basay Para toda la gente De pregón deportivo Y también un saludo Para un amigo nuestro Que se llama Martín Segarra Que está de cumpleaños Está de cumpleaños Sí, feliz cumpleaños Martín Un saludo también A todos los entrenadores Del voleibol Que ve su día Y bueno Sigan trabajando Así es Sigan trabajando Y nuestro será Hasta el día viernes A las siete y media Gracias a gusto Gracias Gracias